Bueno, en medio del dolor, llanto y tristeza fueron sepultados el pasado domingo en el cementerio municipal de Las Guasumas, Llamasá, los restos del asesinado mayor policial Tomás Morel Vásquez. Morel Vásquez cayó abatido en el cumplimiento de su deber cuando perseguía a dos delincuentes que mantenían en zozobra a los habitantes de Sabana Grande de Boyá, uno de los cuales fue ultimado y otro detenido en la intervención. El mayor fue ascendido de manera póstuma al rango de teniente coronel por el poder ejecutivo. Pasa sus restos.